Música Mi nombre es Claudia Lieberman, trabajo en el grupo de mejoramiento genético de arroz de Interconcepción del Uruguay, en el laboratorio de calidad culinaria donde se evalúan todas las variedades que produce el programa de mejoramiento genético tanto de líneas tradicionales como de largo fino y variedades especiales En estas variedades especiales y para poder ver todos estos ensayos comparativos y las variedades que se está promocionando del INTA los invitamos a participar del día viernes 22 de febrero a partir de las 9 horas donde puedan ver todos los avances tecnológicos y las nuevas variedades de INTA Música Música